¿Qué es la seguridad pública? ¿Cuándo fue esto? ¿Esto es un proceso que debe avisar seguridad pública? ¿Ahorita sigue desaparecido? Ahorita sigue en calidad de desaparecido. ¿Cuánto tiempo tiene desaparecido? Tiene aproximadamente una semana. ¿Concretamente a qué persona? ¿Mande? ¿Concretamente a qué persona? De Barandilla. ¿Cuál es el nombre de la menor? Ana Monserrat. Ana Monserrat Suárez Juárez. ¿De qué colonia? Es de la colonia... A Coros. ¿Y quién es quien la reporta? La mamá. De hecho ya habíamos tenido un reporte anterior de ella, se había localizado. Cuando viene la mamá a decirme que ya la tiene seguridad pública, pues nosotros ya la damos por localizada. Pero pues al darnos cuenta que la sueltan, que la dejaron en libertad, iniciamos otra vez la búsqueda. ¿Ve a quedar en un delito en una responsabilidad? Sí, porque en caso de que no estén los familiares, ahí que son los padres, se debe de dar conocimiento al DIF, porque es una menor de edad. ¿No hay rastro de una menor? No, todavía no. Seguimos con la investigación. ¿Cuál es su nombre y su cargo? Soy la licenciada Edith de los Santos, agente del Ministerio Público, adscrito a la agencia no localizada.